Dilución de la vacuna de Pfizer. La vacuna Pfizer se presenta en forma blanquecina. Debe realizar una inspección visual para asegurarse de que no presenta partículas de otro color o alguna decoloración. Posteriormente, deberá invertir suavemente el frasco unas 10 veces seguida. No se deberá sacudir. La disolución. Para diluir el contenido blanquecino del frasco ámpula, se requiere de un diluyente presentado en ampolleta. Este diluyente debe ser siempre cloruro de sodio al 0.9%. La ampolleta se mantiene a temperatura entre 2 y 25 grados centígrados. Proceso. Limpie el cuello de la ampolleta con una torunda alcolada. Rompa el cuello de la ampolleta con una jeringa desechable de 3 mililitros y aguja de 20 x 32 milímetros. Extraiga 1.8 mililitros del diluyente. Coloque el capuchón a la aguja. El diluyente que queda en la ampolleta deberá desecharse. Limpie con una torunda alcolada el hule del frasco ámpula de la vacuna. Introduzca la jeringa precargada con el diluyente. Antes de retirarla, equilibre la presión del frasco ámpula extrayendo 1.8 mililitros de aire. Nuevamente, invierta suavemente el frasco ámpula 10 veces para homogenizar la vacuna. Revise que la vacuna diluida no tenga partículas visibles, que no esté decolorada y que esté homogénea. Una vez diluida, debe marcar el frasco con una etiqueta que indique la fecha y la hora en que fue diluida. A partir de este momento, se empezarán a contar las 6 horas en la que este frasco podrá utilizarse, manteniéndolo entre más 2 y más 25 grados centígrados. Recuerde, después de 6 horas exactas, no podrá utilizarse. El frasco ámpula diluido contiene 5 dosis de 0.3 mililitros. Preparación de la vacuna. Revise la etiqueta del frasco ámpula que va a utilizar para asegurarse que no han transcurrido las 6 horas post disolución. Limpie el hule del frasco con una torunda alcoholada. Cargue la jeringa de 0.5 mililitros con una aguja de 20 por 32 milímetros, con exactamente 0.3 mililitros de la vacuna diluida. Cambie la aguja por una de calibre 22 por 32 milímetros para aplicar la vacuna al paciente.